Música Durante la sesión de los diálogos regionales del Gobierno Nacional el 22 de marzo en Tumaco, con la presencia del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rubén Darío Lizarralde, el Gobernador de Nariño le propuso al Gobierno Nacional priorizar proyectos productivos identificados por las comunidades como importantes dentro de las inversiones del Pacto Agrario para la vigencia 2014. Dentro del Pacto Agrario hay unos recursos bien importantes, de un billón de pesos, donde cada uno de los municipios del país y en este caso de los municipios de Nariño, tienen la oportunidad de priorizar proyectos y en función de esos proyectos, priorizados por los municipios y priorizados por la gobernación, quedamos de acuerdo con el Gobernador que los vamos a focalizar en este departamento, muy en función de riego y drenaje, más drenaje que riego, y adicionalmente de formalización de la tierra. Y el segundo gran acuerdo, a mi manera de ver, es que aquellas acciones de mediano y largo plazo, serán incluidas dentro de dos proyectos estratégicos. El primero, el que se ha denominado el Plan Integral para el Desarrollo de Tumaco y la Costa Pacífica, y el segundo, el Compes Agropecuario para el Desarrollo de Nariño. Estos ambos planes tienen calculadas inversiones y acciones en un horizonte de cinco años. En este encuentro se tomaron decisiones y se asumieron compromisos con los pequeños productores de las cadenas productivas como la palma, el cacao, el coco, la pesca, el sector forestal y el arroz. Podemos decir los nariñenses y sobre todo los de la Costa Pacífica que tenemos gobernador, un hombre muy dinámico, muy proactivo, con deseo de que esta comunidad salga adelante y hay resultados, se están viendo resultados. El Gobierno Nacional, Departamental y Municipios, conscientes de la importancia de reactivar estos sectores neurálgicos para la economía y desarrollo social de Nariño en Colombia, vienen trabajando desde hace cinco meses en identificar soluciones y mejores condiciones en materia de asistencia técnica, crédito, comercialización, temas fitosanitarios y valor agregado para los productos de las cadenas productivas de la Costa Pacífica nariñense. Nariño Nacional, Departamental y Municipios de la Costa Pacífica nariñense. Nariño Nacional, Departamental y Municipios de la Costa Pacífica nariñense. Nariño Nacional, Departamental y Municipios de la Costa Pacífica nariñense.